A la provincia le vamos a poner un poquito de color, algo muy agradable como son las colonias de verano y que la pasó bien muchísima gente, pero esto sirve también para detectar algunas situaciones difíciles porque no es solamente la parte lúdica. En este caso el cierre de colonias estuvo en Capital, estuvimos ahí y este es el registro. Agradecer también a los intendentes que cada uno hemos tenido una relación muy buena, una coordinación muy buena para que esto haya salido un éxito. Más de 25.000 chicos dentro de las colonias de verano, adultos mayores y personas con discapacidad. La verdad que se han realizado en forma muy linda y no hemos tenido ningún hecho lamentable, algún accidente de situación grave, lo cual también eso nos da una tranquilidad inmensa. Bueno, la verdad que estamos muy satisfechos del cierre de las colonias, con un dejo de nostalgia para aquellos que quieren seguir, pero una colonia que tuvieron la nota de que fue integradora e inclusiva, integradora porque todas las actividades fueron pensadas para que jóvenes, niños y adultos pudieran integrarse, 1.240 inscriptos, 100 adultos mayores, 100 niños con discapacidades o capacidades diferentes. Eso permitió y le dio la nota a esta colonia en la ciudad de San Juan que fuera inclusiva. Y esas actividades permitieron que esos niños en conjunto con los profesores, con los dais, los ayudantes, pudieran encontrar su lugar. Por eso le llamaron Emocionarte, porque a través de la expresión corporal y del arte pudieron lograr un espacio único en donde encontraron su lugar, su valor y la posibilidad de desarrollar su capacidad. Alice, ¿te gustaron las colonias de verano? Sí. ¿Qué es lo que disfrutaste? ¿Para ir a pileta o un juego? Todo. ¿La comida estaba rica? Sí. ¿Cuántos añitos tenés? Seis. ¿Hacen mucho lío en las colonias? ¿Se divierten mucho? ¿Juegan mucho? Sí. ¿En tu caso también te gustó mucho la pileta? Todo. Y vamos a bailar, va a ser muy bonito cuando cantemos. Marta, me dicen que es la joven con más años de experiencia aquí en las colonias. Y el domingo cumplo 91. ¿A pleno entonces? Hace como 15, 16 años que venga. ¿Y qué es lo que más les ha gustado con este paso de los años? Todo. Todo. La pileta, la gente. Rosa, ¿está toda producida? ¿Qué va a ser hoy? Hoy vamos a bailar la tarantela. Tarantela con adultos mayores, todas. ¿Qué edad tiene, si se le puede preguntar? Sí, mi amor, 74 añitos. Con 74 años, ¿me tira un par de pasos de la tarantela acá? Sí, mi amor, dele. A ver. Mora acá. ¿Qué es lo que más les gusta? Todo, porque los chicos son tan genios, tan buenos, tan atentos, que todo me gusta. Yo hace 10 años que vengo a la colonia. ¿Y se portan bien todos acá? Todas, todas. ¿La comida? Hermoso todo, lo vamos a extrañar hoy. Se dice de mí, se dice que soy chueca, que camino a lo más lejos, que es al flaca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco liguizamos, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charló con Luis, con Pedro, con Juan, los hombres de mí criticando están. Se fijan si ya la línea perdí. Se fijan si voy, si vengo o si fui. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!